En el año 2012 viene participando en los yoguis y se vienen con todo su grupo desde acá. ¿Qué son las palabras para el público? 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 Y guiones para la vida es una propuesta que lleva 14 años en la ciudad de Medellín, donde los pelados hacen guiones a partir de actividades o institucionales, o escolares, o de situaciones personales. Los últimos puntos que han venido haciendo son guiones que tienen que ver con la historia de Colombia, recuperando todo ese valor de nuestra historia, ellos lo convierten en guiones y va a teatro. Ese teatro empieza a recorrer las ciudades de Medellín. Llevamos más de 30 escuelas que han podido ver y disfrutar a través de la voz de los niños, la voz de Bolívar, de Manuel Azaez, de La Cola, y descubren así, que la historia de Colombia es una manera diferente de descubrir que la vida de esos héroes tuviera un sentido porque le pusieron ganas y lo disfrutaron. Y ahí está la idea también de que estos muchachos, a través de que reconozcan esas historias de vida, puedan también cambiar sus propias vidas. Eso es guiones para la vida. Buenas tardes, mi nombre es... Mi nombre es Manuel Ortiz, soy profesor de artes de la línea José Felipe de Restrepo. Primero, Juan, muchísimas gracias, hermano, por estas oportunidades. La verdad, la verdad, yo me di cuenta que desde el último momento, que estos premios existían, yo no sabía, de pronto, si se pueden hacer muchas más difusiones, porque también hay, tal vez hay, al igual que en los antes, que los muchachos de Bogotá y los muchachos de Córdoba se enteran de alguna manera, de pronto, en muchas de estas personas no tienen idea de que este espacio existe. Entonces, es muy bacano, no sé, de alguna manera, defenderlo por medio de la Secretaría de Educación del Acta Vía, aprovechar esos canales y que esto se amplíe más. Y que hoy está este querido público y mañana está estar lleno hasta el cofete, o en cualquier otra parte. A los muchachos que participaron, felicitaciones, porque, tómano, esto no es fácil. Me sorprendió ver lo que están haciendo en video, pero tampoco es fácil. Es muy complicado, y felicitaciones de mi parte. Y a mis muchachos del INEM, tanto los solistas como la grupal, muchísimas gracias. Voy a apreciar para un salón, una persona que yo admiro mucho, a Blanco. Blanco, Blanco. Yo a Blanco lo conocí, escuchando el radio, en televisión, al final del panelista con él en la Bolivariana, y que no te vayan por acá. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a todos los problemas. Bueno, buenas tardes. Me da gusto conocer al promotor de este proceso tan bonito, usted es un mago, en esto de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!